Todos estos ejercicios son más o menos de la misma forma Me va a convenir pasarlos a la forma polar Hacer esta potencia, jamás lo haría en binómica Me agarra la noche y sigo haciendo cálculos Y lo más probable es que me equivoque Hago la potencia y después hago el producto Así que a esto lo voy a llamar Z1 a esto Z2 y acá tengo Z1 a la 16 por Z2 Vamos a buscar la forma binómica de esos Que ya a esta altura son bastante conocidos para nosotros Fíjense Z1, Z1 es menos raíz de 3 más 1 por Y Si yo lo represento tengo en X menos raíz de 3 en el eje real Y 1 en Y Esto sería Z1 El módulo de Z1 es Raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado Raíz de 4, esto me da 2 ¿Y el ángulo cuánto es? Bueno, yo voy a mirar siempre este Yo digo Tita 1 es el ángulo tal que su coseno Voy a tomar el coseno Esto es tita 1 Su coseno es Menos raíz... Perdón, menos no, voy a tomar lo positivo ¿Sí? Porque es un ángulo agudo Raíz de 3 sobre el módulo que es 2 Y esto era... No, perdón, perdón, perdón Esto está mal Tita 1 sería el arco coseno de raíz de 3 sobre 2 O sea que tita 1 es 30 grados Pero lo voy a expresar como pi sobre 6 Este angulito es pi sobre 6 Ahí tengo para este complejo la parte real positiva Perdón, la imaginaria positiva y la real negativa Entonces está bien Pero ese es este ángulo Lo que necesito es este yo Bueno, esto es pi menos pi sobre 6 O sea que el argumento de Z1 es Un pi menos un sexto son 5 sextos de pi Este trabajito conviene hacerlo siempre así La calculadora no siempre les va a ayudar Yo en los videos a veces los hago Con el arco coseno, el arco coseno Con uno solo de ellos O con el arco tangente Hay diferentes formas Bueno Ahora me falta Aquel otro, Z2 Z2 que es 1 menos Y O sea 1 en X Menos 1 en Y ¿Cuánto es su módulo? Hasta ahí ¿Y el argumento? Sabemos que esto es 45 grados O sea pi sobre 8 Perdón, pi sobre 4 Disculpenme, eh Pi sobre 4 Toda esta vuelta ¿Sí? Porque esto sería negativo Va a ser 2pi Menos pi sobre 4 Recuerden que los argumentos se miden así Y esto da 7 cuartos de pi O sea que ya tengo el argumento de Z2 7 cuartos de pi Bueno, ahora voy a ponerlo en aquella fórmula Y ver cuánto me da Esto es Z1 a la 16 Z1 es 2 por El coseno De 5 sextos de pi Más Y por el seno De 5 sextos de pi Todo esto A la 16 Por Z2 Que es aquel Raíz de 2 Por Coseno De 7 cuartos de pi Más Y por el seno De 7 cuartos de pi Ahí estaría Muy bien ¿Qué me queda acá? 2 a la 16 Por raíz de 2 Lo podemos poner junto acá Raíz de 2 Y después tengo Coseno de 16 Por 5 Sobre 6 pi O sea Este exponente viene acá adentro Más Y Por el seno De Por Coseno de 7 cuartos de pi Más Y seno De 7 cuartos de pi Acá Acá Esto me queda así 2 a la 16 Por raíz de 2 Y acá lo que tengo que hacer Es sumar estos dos Argumentos Me queda Coseno de Voy a simplificar Me queda 3 8 8 5 por 8 40 40 tercios de pi Más 7 cuartos de pi Seno de lo mismo Si saco como un denominador Voy haciendo las cuentas 12 dividido 3 4 Por 40 160 pi Más 12 dividido 4 3 Entonces 21 pi Me falta un corchete acá Y ahora me quedo 2 a la 16 Por raíz de 2 Por el coseno de 181 sobre 12 pi Más Y Seno de 181 Sobre 12 Por pi Ahí estaría la respuesta Faltaría algo para Llegar a la respuesta Polar En forma polar Si Que es achicar El El argumento Así que Vamos a hacer algo Para que esto sea más chico Si Para que esté entre 0 Y 2 pi Bueno Miren lo que voy a hacer yo Yo hago la cuenta 181 Dividido 12 Le tengo que restar De a 2 pi 181 Dividido 12 Eso me da 15 181 Dividido 12 Me da 15,08 Y algo más Que eso no me importa Estamos hablando de pi Si Estoy hablando de este Factor que acompaña a la pi Para restarle una cantidad par De pi De 2 por pi Le voy a restar 14 pi Voy a hacer 181 Sobre 12 Menos 14 Eso es para hacer 181 pi Menos 7 por 2 pi ¿Ven? Porque el 14 7 veces Un giro completo O sea 181 pi Sobre 12 Menos 14 Pi Me queda 181 Menos 12 por 14 Me queda 13 Sobre 12 Pi La cuenta Directamente Ese valor es el que va acá O sea Que zeta será Voy a hacer la distributiva Esto por esto 2 a la 16 Por raíz de 2 Por el coseno De 13 Sobre 12 Pi Más 2 a la 16 Por raíz de 2 Por el seno De 13 Sobre 2 Pi Por i Esta sería la forma binómica Fíjense que tengo Un número Real Y otro número real Multiplicando A la unidad imaginaria Las cuentas Las hacen ustedes ¿Sí? ¿Estamos? Agarran la calculadora Y hacen esto O lo dejan así Expresado Muy bien Hasta la próxima